Bruselas, el Atomium, 58, la expo universal, el nombre es la técnica fruta al momento de la humanidad. Cuantos años después, otro edificio también de acero, surge una polémica, la de una vivienda de protección oficial. Abstracta, severa, fuera de contexto, cuando en realidad asume el carácter heteróplito de la plaza Leeds, construyendo la esquina con una herramienta simple y monolótica. Punto de estabilidad dentro del tráfico intenso que anima la plaza, lugar de encuentro, a veces conflictivo, visto que las condiciones precarias del barrio han formado en un gueto desde la inmigración de la clase media belga a la periferia. En realidad este proyecto es un reto, el reto de construir un solar pequeño, tan pequeño que hace falta recubrir a la escalera de la casa de al lado para poder distribuir las tres viviendas que contiene. Y yo, para llegar aquí, tengo mal de encontrar la puerta de la entrada. Aquí la entrada, normalmente, todo el mundo cree que es la puerta, pero es el comercio. steps y vemos en el zwivio. No, es bien éclairé y todo, pero en été no es agradable. La torre guarde la chaleur y se suple a la interior. ¿Qué piensas si no, aparte el hecho de la chaleur? Es bien luminoso. ¿Y respecto al aspecto de la bauta, el hecho de que sea en metal? Es una pequeña portera. Una pequeña portera. Yo me siento en seguridad. ¿Y vos sentís en seguridad? Sí, porque ella es volada y a todo el metal. Es bien épergable. Si te expliquen una pequeña guerra o una mala que se pasa dentro de la puerta, tu fermes los volos y se ve a la tele. Aquí es el estudio. Tu vas a la ver. No, 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 no. Nex Navigasyon Yollar artık parmağınızın ucunda… ¡Gracias! ¡Gracias! Más aquí, esta sala de lavio. Aquí está tuج la casa. Vício suchenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!